Estaban ahora dos, y entonces tres, uno, tres, dos Y más de la chateada, nada más de esta canción Y el pobre agonizaba, hecha raza, guarda su voz Estaban llegados, sus tumbas están en el portero Y vendan los colgados, solo quedan los porteros Y el pobre agonizaba, guarda su voz